Regresamos con los deportes, CNC Noticias continúa con su recorrido en la Vuelta a Colombia con William Marulanda, quien hizo su recorrido esta vez en La Línea. Así fue la batalla de los escaladores hoy en el alto de La Línea. Aquí los saludamos con Channel Plus y el canal CNS Colombia. Estamos a 3.300 metros sobre el Niler del Mar. La etapa partió de Cartago en el Valle del Cauca y culminó aquí, sitio en donde los escaladores aparecieron. Einer Parra ganó la etapa y es el nuevo líder de la carrera. Y por supuesto, Dani Osorio, el corredor del Orgullo Antioqueño, hizo una excelente carrera y es el nuevo líder de la montaña. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros patrocinadores, GW Chimano, PX, Envía, Chao Llan. A todos nuestros directores, Andrés Torres, de igual manera a una y otra forma también agradecerle a mi hermano, que de una u otra forma me acompaña a entrenar muy fuerte y bueno, muy contentos del día de hoy. De esta linda etapa lo teníamos en memoria y hoy en día se me han dado las cosas como lo queríamos. No, yo creo que, primero quiero agradecerle a mi equipo El Goyo Paisa, a los masajistas, mecánicos, auxiliares, a nuestros patrocinadores, Gobernación de Antioquia, Lotería de Medellín, Fuad y Calicores, a todos. En especial quiero dedicarle esto también a mi familia, a mi novia, la verdad que estoy muy contento, muy motivado. La verdad que era una etapa bastante complicada, vengo con buenas sensaciones. Entonces, traté de ayudarle a lo máximo a mi compañero Tito Hernández, a lo que vi que venía un poquito landito, pues el técnico me decía que ataque, quedo con cuatro en punta y bueno, me vengo a disputar la etapa y gracias a Dios, pues no se me da, pero tengo otra del liderato de la montaña y soy muy contento para lo que se viene. El profesor Andrés Torres, el técnico del nuevo líder y del hombre que ganó la etapa mítica de la carrera, habla por supuesto aquí en el canal CNS Colombia del momento, del equipo y de la importancia de llegar al van mañana en Cundinamarca con la camisa de líder. Einer es un hombre que salió de la escuela de Boyacarra, es de campeones, sobrevive dos años en España, en la caja rural, viene y le damos la oportunidad de nuevo aquí en el equipo de GW y hoy se está dando los frutos, es un hombre que merece la oportunidad de volver a Europa. Como ya decíamos, mañana tendremos una de las etapas más extensas de la Vuelta, serán 216 kilómetros que llevará la caravana de la Vuelta a Colombia desde Ibagué, la capital musical de Colombia, al van en Cundinamarca. Hay cinco nombres fuertes para ganar la carrera hoy. Hablamos de Einer Parra, Dani Osorio y los hermanos Duarte, además, son hombres importantes para la competencia. Aquí continuaremos con el canal CNC y Channel Plus desde las carreteras colombianas Eder Medina y William Marulanda.